Ya me voy Que a mi me quiera Cuando a mi tierra regrese Yo voy a hacer una fiesta Cuando a mi tierra regrese Yo voy a hacer una fiesta Para que mi gente baile Les recuerden con tristeza Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Cuando a mi tierra regrese, yo voy a hacer una fiesta Cuando a mi tierra regrese, yo voy a hacer una fiesta Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Y saludamos para nuestros amigos Allá en la colonia de los Morales del Salto Al amigo Tomás Morales y su distinguida esposa La señora Basilia Mendoza Y a todos sus hijos Gracias, muchísimas gracias Saludos para Nancy Valente Tapia Y para su hijo Brian, allá en Los Ángeles, California Muchísimas gracias ¡Nancy! ¡Nancy! Cuando a mi tierra regrese, yo voy a hacer una fiesta Cuando a mi tierra regrese, yo voy a hacer una fiesta Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Para que mi gente baile, me recuerden con tristeza Con tristeza